¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Verde Hojas Random Unlock Y vamos a continuar tío, vamos a continuar, sabéis que estamos ya en la mansión Pokémon Y lo primero que vamos a hacer va a ser poner un repelente, ¿vale? Eso lo primero Y lo segundo es que vamos a ir mirando por aquí a ver qué encontramos, a ver, nos enfrentamos a este, ¿verdad? Así que no sé si nos quedaba algo por ver en esta sala, en esta planta, vamos a decir Creo que no nos queda nada por ver, así que lo que vamos a hacer va a ser activar la estatua esta Que se abra la puerta de allá al fondo Y no sé qué habrá por aquí Están las escaleras para subir, así que no nos queda otra que subir, no nos queda otra que subir A ver, no hay nada aquí, hay un alguien ahí Y un objeto, resto para todo, por favor Sal cardume Sal cardume, ¿para qué sirve esto? Sal pura y de intenso sabor procedente de lo más profundo de la cueva cardume Sí, pero ¿para qué sirve? Venga, aquí no dice nada de su utilidad, así que no tengo idea de para qué sirve la sal cardume Pero bueno, ahí está Tenemos una... Vale, se ha acabado de repente, vamos a activar otro Me gusta usar otro, mejor dicho Y ahí hay una puerta y es el único camino, así que tendremos que darle al botón para pasar Nos tenemos que enfrentar a este, ¿verdad? Sí, está claro Mi maestro vivió aquí hace tiempo ¿Cuándo? ¿Quién es tu maestro? Latias, joder Oye, pues empezamos bien, ¿eh? Un Latias Bueno, el nivel es bajo, así que no deberíamos tener problema O sí, porque tiene mucha defensa, por lo que parece Eh... Poño mareo, vamos a intentar fundirlo Vale, se... Ah, encima se sube la defensa, perfecto Madre mía, por favor Para allá, Latias Baja el ataque Bueno, fuera ya Yo voy a poner el 3 de José Ángeles, vale Un Lugia Un Latias, un Lugia Y el último, ¿cuál va a ser? ¿Un Latios? Un Ho-Ho ¿Qué va a ser? Un Moltres, un Articuno, un Zat-2 Otro pájaro Legendario, madre mía Eh... Lugia Psíquico Agua, ¿no? Si no me equivoco Psíquico Agua, si no me equivoco Pues... Podríamos sacar Podríamos sacar Podríamos sacar Le voy a sacar a Cerviño Que tiene... Tiene onda voltio Pero... Es tipo veneno Así que puede ser un problema Yo diría de continuar con... Con José Ángeles Vamos a intentar confundirlo Madre mía No le quiso nada Se sube la defensa especial Es un problema Que se suba la defensa especial, ¿eh? Vale, ha usado vuelo Bote, ha usado bote Y me paraliza Madre mía Madre mía Se sigue subiendo la defensa Se sube ahora la defensa especial Golpe crítico Bien Bien Cuando hace crítico Da igual los aumentos Que se hagan las características Así que... Es interesante eso Vamos a intentar hacer críticos a tope Salgo otro reflejo, ¿vale? Deja de paralizarte Tres turnos consecutivos paralizándose ¿Cuatro? Y ahora que no se paraliza Ha dado el bote Perfecto Son cinco turnos paralizándose ¡Hombre! Ha atacado Ha atacado otra vez Está un toque, tío Está un toque Muere ya, Luya Muere ya Solo muño amareo Fuera Fuera Luya Adiós Ledian Un Ledian de último Pokémon Menos mal, tío Lo que ha costado Cargarse ese Luya De verdad La Ledian Y ya está científico Fuera 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 No hay ningún objeto por ahí Así que vamos a bajar Vamos a bajar Y aquí tenemos algo Todo Anti-derretir Anti-derretir Puede ser bueno Puede ser bueno Aumentamos los ataques de tipo hielo Puede ser bueno Lo que pasa es que ahora mismo No tenemos ningún Pokémon Ni ningún ataque de tipo hielo Así que No sirve de poco A ver Si meto por aquí ¿Dónde llego? Llego a este sitio No ha sido muy útil Eso dentro Por ahí Vale Vamos a seguir Por aquí Creo que nos podemos tirar Ahora por el otro lado A ver Tenemos que activar esto Y No sé si hay que tener Por el otro lado Ok Vamos a intentarlo No, si no vamos Por aquí A donde llegamos Llegamos a un sitio distinto ¿Verdad? Sí Vale Es por aquí Vaya ¿Tú quién eres? Aquí no debería haber nadie Pues sí, yo estoy Hay bastante gente Para que no deba haber nadie Mucha gente ahí A ver Volbeat Puño marío A ver si se irá a sí mismo No, para que se irá a sí mismo ¿Por qué? Un Wallring 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 Giovanni No, Giovanni no No, no, no Puede ser peligroso Sacamos a hacer viño Que es la hostia Bueno, bueno No le ha quitado mucho Pero de todo su culpa Lo mata Ese Wallring Así que nada A este científico Y seguimos Lo restaura todo No, no Otro ataque X Tío, ya no salió Un ataque X ayer Vale, por ahí Nos podemos ir Pero no queremos irnos Todavía Lógicamente Todavía tenemos que encontrar La llave y todo eso A ver Es por ahí Pero antes de ir por ahí Había algo por aquí ¿No? Sí Y es Está llena En este juego Se llena la mochila Tío Ahora Ahora De que en este juego Se llena la mochila Pues a ver Vamos a tirar las cartas Estas que tengo aquí Las cartas son Un poco inútiles Voy a aprovechar Y voy a tirar Las dos cartas Que tengo También tenemos Una raíz de energía Que puede servir De mucho Tenemos bastantes Objetos curativos El repartir experiencias Se lo podemos dar a alguien No Realmente Está igual de nivel Así que No es demasiado útil Los restos Sí ¿Por qué no llevan A 10 restos? A ver ¿Qué objetos llevan? Los restos Cuchara Tor La cuchara Torcida Que aumenta los ataques En tipo psíquico Hay escama a dragón Los ataques En tipo dragón El periscopio Hacer críticos La flecha venerosa Aumentados En tipo veneno Este lleva restos Podríamos quitarle El periscopio A Giovanni Y darle los restos Realmente sí Realmente sí Tenemos una carrera Rápida por ahí Tenemos bastantes cosas La saca de argumento No sé si tirarla Es que no sé para qué sirve No sé para qué sirve Eh No sé Me da igual No voy a tirar nada Bueno No voy a tirar nada más Aquí hay uno A el que nos deberíamos enfrentar A ver Diario 1 de septiembre Mewtwo es demasiado poderoso No hemos sabido contener Sus malos instintos El gran Mewtwo Al que espero llegar Bueno Realmente No lo he comentado O a lo mejor sí Pero No va a ser Mewtwo Sino que Yo me enfrentaré a Mewtwo Veréis La ¿Cómo decirlo? Veréis a Mewtwo ¿No? En miniatura Pero después En el combate No va a ser Mewtwo Va a ser Otro Pokémon Y sí Randomicé También el tema de los legendarios Así que si en algún momento Llegamos a Mewtwo Que en vez de Mewtwo Pues a lo mejor no sale Un Articuno A lo mejor no sale Un Luya A lo mejor no sale Rayquaza Puede salir Creo que cualquier legendario Creo que lo puse para que saliese Cualquier legendario No he visto que Pokémon Vamos a sacar a Álvaro Que está aquí El que El que reparte A ver Un Altaria Bueno Si es que Álvaro Reparte mucho Ya lo digo Vamos a darle aquí a la estatua Y Continuamos Vale Ahora tenemos que salir por aquí Pero No pasa nada Excelente Eh No está la Super Repel Aquí Vale Super Repel Y seguimos Ahora es por aquí Y ahora aquí hay más enemigos Ah mira Este es Legolas Si lo conoceréis Y van dicen Si Seguro Seguro Se llama Legolas Se llama Legolas Y a mi no me engaña A ver Este es el Slaking Que mete la bola Cuidado ¿La policía va a matar algo? No No lo mata Cuidado Aguanta otra Meteorobola Creo No quiero arriesgarme Sacamos a Álvaro Que debería aguantarlo Bien Digamos Vale Lo ha matado un psíquico Soy color Agua planta ¿No? Este Soy color ¿Qué podemos sacar contra él? A Cerviño ¿No? Un tipo veneno Debería hacerle daño ¿Sí? Pues ahí está Uno menos ¿Qué hay por aquí? Aquí hay una estatua Pero Podemos coger este objeto de aquí Es Una MT ¿Qué es chiquico? Hombre Es un pedazo de ataque Ya lo sabéis Pero Lógicamente teniéndolo ya en Álvaro Realmente no No nos hace falta Aunque bueno Puede que lo aprenda Alguno de los demás Y esto Si no me equivoco Es la llave ¿No? Sí Esa es la llave ya del gimnasio Y por aquí Nos podemos ir Por aquí no nos podemos ir Pero ¿Qué? Hueso Merán O un ataque tipo tierra No Un ataque tipo tierra Puede ser útil ¿Eh? Puede ser útil Realmente para qué puede ser útil esto Eh Tenemos muchas MT Tío Tenemos muchas MT Pero Pero ahí están No Realmente Hay alguna buena Pero Spora Es Es Ya lo sabéis Spora ¿Y quién puede aprender Spora en el equipo? Solo Cerviño puede aprender Spora De momento no se la vamos a Se la podría enseñar Pero de momento no Lanza Llamas La puede aprender Edulo Tenemos buenos ataques Como digo Pero bueno Somerán A ver Tipo tierra Tipo tierra Creo que no tenemos ninguno Lo puede aprender José Ángel Y quizá no es una tontería Tener un ataque tipo tierra Y total Tiene aquí Tres ataques Con 70 de potencia Una encuestillada Que tiene probabilidad de crítico Tiene probabilidad de confusión Otro Que si está Quemado Paralizado Envenenado Eh Más daño Creo que lo vamos a quitar A poco energía Porque los otros tres Realmente son interesantes Cada uno En un momento específico Pero Pueden llegar a ser interesantes Si no se ha acabado El repelente Vale Lo tenemos todavía Tenemos repelente de sobra Y tenemos un máximo repelente también Así que Sin problemas Vamos a irnos aquí No se por donde Podíamos salir Tenemos cuerda huida De todas formas Pero Paso Paso Vamos a pillar una cuerda huida Y ya está Nos vamos aquí No se si me ha quedado algo Por ver Que o que no Puede que Puede que haya quedado algo Puede que haya quedado algo Pero bueno Da igual Da igual Eh No sé si haya pensado Ir al gimnasio Pero Viendo que es Minuto 11 12 Más o menos Vamos a hacer una cosa En vez de ir al gimnasio Va a ser Venir Por la ruta Que no hemos venido Eh Que es por esta de aquí A la derecha Hemos ido por esta ruta de aquí No Espera Hemos estado en la ruta En esta ruta 11 Ahora mismo Ahora mismo No sé si hemos estado En esta ruta 11 Pero bueno Podemos estar por aquí Un poco para Para levelear Porque Tengo miedo Tengo miedo realmente De gimnasio Tengo miedo De gimnasio de Blaine Como digo Su mejor Pokémon Está en el 47 Y el mío Está en el 44 Que acaba de subir Así que Puede ser un problema Puede ser un problema Ese gimnasio También vamos a ir Por esta ruta Y aprovechamos Y No sé si he capturado Pokémon aquí Lo que voy a hacer es Intentar evitar Que salga algún Pokémon Y así Pues No sé Comparé de alguna forma Que he capturado aquí O no Me tocará mirarme A los videos anteriores Básicamente Pero Skarmory Hacer volador Eso lo puedo hacer yo Vamos a cambiar de Giovanni Yo creo Hacemos aquí un puñonfuego Y ya está Bueno Metagross Seguimos Puño fuego Y fuera Tendré que comprobar Si he capturado en esta ruta Pero no quiero que me salga ningún Pokémon No me sale de hecho Lo que vamos a hacer Es capturar Al falso Snorlax Que hay aquí Ya sabéis Que nos salió Un falso Snorlax En el otro lado En la otra parte Que era un Hundur Y aquí Pues Nos puede salir Un Pokémon Así que Vamos a prepararnos ¿Qué podemos hacer Contra este Pokémon? Está a nivel 30 Si no me equivoco Vamos a sacar a José Ángel Que lo confunda O no Salir con Bastón Que es un Pokémon Muy regular Muy regular Y que puede Hacerle poco daño Así que vamos contra Snorlax A ver Ahí está con la Pokéflauta A tope Snorlax se ha despertado No es Snorlax Pero bueno He pagado mucho Y te quiere atacar A lo mejor sí Pero Un Manectric Eléctrico Tipo eléctrico Al igual que Nuestros compañeros Saben daño y Borja ¿No? Que murieron Pues a ver Este Manectric Bueno Vamos a hacerle un corte Que no debería matarlo No De hecho Lo he quitado bastante poco Vamos a hacer otro corte Otro corte Otro corte Quizás es jugar Me da Vamos a tirarle Una Si lo uso Impacto Bueno Si lo intento paralizar ¿Se puede paralizar A un tipo eléctrico En este juego? Sí Si lo pensáis No tiene ningún sentido Pero se puede hacer No es muy fácil Le estoy quitando Poquísimo Pero El objetivo Es paralizarlo En algún momento Tendré que paralizar Este Manectric Madre mía En algún momento Tendré que paralizar Que paralizar A este Manectric Vuelvo a repetir ¿Me están vacilando o qué? Nada Voy a pasar tío Vamos a tirarle Ultra Balls Porque aquí no se paraliza No se paraliza Chaval Uno Nada Uno Uno Y ahí se queda Uno Y ahí se queda Vamos a seguir tirando Impacto Uno Uno lo va a paralizar O le va a hacer un crítico Y lo va a matar Que va a ser peor No quiero matar a este Manectric Quiero capturarlo Pero Repetición No he parado de usarme Repetición No es que tenga ataques muy buenos Bueno Tiene rayo Es un gran ataque tipo eléctrico Pero por lo demás A ver Último impact trueno Último impact trueno Vale No hago más No hago más Vamos a intentar Trunarlo con un Ultra Balls A ver Manectric Venta al equipo Manectric Uno Dos Tres Cuatro Bien Manectric Bien Manectric Tío Bien hostia Me gustó Pero por fin se viene al equipo Vamos a poner un mote Que ayer se me olvidó poner Y es aquí Me disculpo Aces A ver Este A ver Vale Me pidió Me pidió un Pokémon Y con todos los que cogí ayer No le puse ninguno Increíble Pero bueno Ya te lo pongo hoy A este Manectric Después veremos Si puede ser bueno Este hombre de aquí Si no me equivoco Nos da la super caña ¿Verdad? ¿Me das la super caña? Me da la super caña Eso es bueno Bueno Y ahora tenemos Esta ruta de aquí Entera Para Enfrentarnos A un montón de entrenadores Ir subiendo niveles Un poco Antes de ir Al gimnasio de Blaine Así que Eso es lo que vamos a hacer Un minuto Hombre Crack Esplandor Cuidado Cuidado Me baja la defensa especial Golpe crítico Madre mía Se lo ha sacado Agua eléctrico Vamos a cambiar Vamos a sacar Vamos a sacar a José Ángel Y lo vamos a hacer Hueso Meran Le vamos a hacer Hueso Meran Toma ¿Ha servido Hueso Meran? Sí Ya ha servido Matar un Pokémon Hueso Meran Yo me conformo Vamos a pillar ese objeto Porque ese objeto Simple Puede ser un restauratodo ¿Quién sabe? O a lo mejor es una Master Ball Es que Es que nos podemos encontrar Realmente una Master Ball Ahí De jajas ¿Sabes? De risas ¿Has encontrado una Piedra Lunar? Pues no No, no he encontrado O a lo mejor sí No lo sé Ataque Ale Este es Cider Muerto Nivel 23 Bastón Y Veloson En principio Otro juego Ataque Ale No lo ha matado Tiene buena defensa Este Veloson Por lo que parece Bastón Deja de paralizarte Por favor Vale Desmodificado Fuera Y Restaura todo Vaya Aricok Vaya Aricok A ver Vamos a enfrentarnos A este pescador Y vamos a seguir Luchando aquí A tope Deja de paralizarte Por favor Tiene patas de giro Cuidado Ah, no me he quitado mucho No me he quitado mucho No hay que tener cuidado Poliwag 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 Serviño Con Con Onda Bol Tío Vale Vale Me gusta Me gusta tío Tenemos un equipo Bastante variado Y con ataques Variados también Aquí hay una ruta La que podemos capturar Y vamos a intentarlo ¿Por qué no? Vamos a hacer De primera Yo creo que A cerriño Sí Sí A ver Aquí hay una nueva ruta Que ver Cuando ruta Es un Blaziken Mi madre Este Blaziken Me gusta Me gusta Voy a intentar confundirlo Vale Lo confundimos Vale Seguirá así mismo No sé si lo voy a matar Con un golpe No sé si sacará bastón Voy a sacar a bastón Adiós Cuidado Se la lleva Lo aguanta No sé cómo Pero lo ha aguantado Para que lo reventaba Así lo digo No falles Por favor Fuego Fatuo No me afecta Fuego Fatuo No me afecta Mitad de vida Vamos a tirarle Un ultragol Y a ver qué pasa Vente al equipo Blaziken ¿Uno? No No se viene Rueda fuego Aguántalo Aguántalo bastón Aguántalo Vale Aguanta Vamos a cambiar de nuevo A Serviño Y que lo confunda otra vez Cuidado No le va a hacer mucho daño Porque En lucha es Poco eficaz Contra el Menos Beso dulce A ver ¿Falles? No falles Hombre Beso dulce Vale Ahora sí lo confunde Está confuso Y ereta a ti mismo Vale Que se hiera a sí mismo Es el objetivo Voy a cambiar Porque me las estoy llevando aquí No me gusta Ya no está confuso Tío Es que le dura poquísima la confusión A ver Vamos a sacar a Serviño de nuevo No Fuego Fatuo Por favor A ver Beso dulce Y tengo que cambiar Vale Tengo que cambiar ya Serviño no puedo volver a utilizar Está confuso Y ereta a ti mismo otra vez Bien Ah está en rojo Está en rojo Está en rojo Blaziken 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 Vente al equipo Vente al equipo por favor Ultra Ball Vente al equipo Uno Dos Tres Y cuatro Se vino tío Se vino Se vino un maldito Blaziken tío Ayer un Blast Blaziken Hoy un Blaziken Madre mía Como estamos con los iniciales Por favor Es clave Es clave este Blaziken A ver ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos este Blaziken? Pesado Lo vamos a llamar pesado Porque ha sido un poco pesado He sido un poco pesado Pero realmente No sé yo si tiene demasiado No sé si son demasiado buenos ataques Los que tiene Tiene fuego Fatuo Tiene la rueda de fuego A ver Vamos a volar a Volar a la ciudad Carmín Y vamos a ver Y vamos a ver A las dos nuevas incorporaciones A Manectric A Lazy Cancers Y a Pesado Le puso pesado alguno más No sé Lo que vemos es ahora mismo No, no, no creo No, da igual Pesado A ver Vamos a ver primero Hablaste y ya lo vimos ayer Creo Coffin No sé si lo vimos Tiene un buen ataque Coffin Tiene un buen ataque Coffin El veneno Sabéis que va por Joder Tiene patados Va a saltar Coffin Tío Que no tiene piernas Bueno Y tiene residuos Está bien realmente Este Coffin Tenemos aquí a Inesperado Que tiene más ataque Y más defensa Que ataque especial Y defensa especial Tiene una velocidad Ahí más o menos Pero claro Este El tipo agua Va por Va por especial Y el tipo tierra Puede que vaya por físico No lo sé Si va por físico Que está ahí Este Este Wooper Inútil Inútil A ver Inútil Tiene patada de giro Tiene chispa Giro rápido Daño secreto En estadística Está ahí Ahí No tiene Destaca la defensa especial Y el ataque No El ataque sí que es bueno Que destaque Porque va lógicamente Por físico Este Shackle No sé si lo vimos ya Pero bueno Ahí veis Ataque especial alto Defensa especial alta Bobicho creo Va por físico Y el Roca también Así que Ha sido mal Este Shackle Vamos a ver ahora A los nuevos A ver Madre mía 85 Para que este O la destrucción No barbaridad Seres A ver Aquí lo tenemos Defensa 85 Madre mía Que defensa Ataque especial 52 No es mucho No es mucho Pero tiene más Ataque especial Que físico Que solo es bueno Y después Tiene defensa especial 69 Velocidad 43 Bueno Vamos a decir Que está bien Buf Lazy Ken Ha salido así Así Sale con mejor Ataque especial Bueno Bueno El tipo fuego es especial Y el tipo lucha Es físico Así que Realmente Ha salido Ha salido bien Vamos a decir Podría haber salido mejor Sinceramente Pero bueno Nada más por aquí Lo vamos a dejar ya Mañana lo que vamos a hacer Va a ser Hacer algunos combates En esa ruta O si queréis Los hago Bueno Seguramente los voy a hacer Si fuera de cámara ¿Vale? Y ya para el próximo episodio Vamos directamente Al séptimo gimnasio A la séptima medalla A por un lane A intentar ganar Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós